Si de relajar no se trata, es porque llega la hora del séptimo arte en la radio. Cine Mundo, donde conocimos el mundo y su historia a través del cine. Cine Mundo, donde conocimos el mundo y su historia a través del cine. Cine Mundo, donde conocimos el mundo y su historia a través del cine. Cine Mundo, donde conocimos el mundo y su historia a través del cine. Cine Mundo, donde conocimos el mundo y su historia a través del cine. Cine Mundo, donde conocimos el mundo y su historia a través del cine. Cine Mundo, donde conocimos el mundo y su historia a través del cine. Cine Mundo, donde conocimos el mundo y su historia a través del cine. Cine Mundo, donde conocimos el mundo y su historia a través del cine. Cine Mundo, donde conocimos el mundo y su historia a través del cine. Cine Mundo, donde conocimos el mundo y su historia a través del cine. Cine Mundo, donde conocimos el mundo y su historia a través del cine. Cine Mundo, donde conocimos el mundo y su historia a través del cine. Bueno, hacen ese tipo de travesía y la juntaron a dos en una entrevista. Bueno, qué interesante. Sí, sí, es interesantísimo Ves que va con camellos El tema es que Digamos Se me olvidó el nombre A Robin Para llevar los camellos Tiene que aprender a trabajar con ellos Así que pasa meses Con un domesticador de camellos Aprendiendo a cómo hacerlo Y que Le pidió que le pagara con dos o tres camellos Y así es como empieza Y ella va con Digi, que es un perro Y decide atravesar sola Miles y miles de millas A través del desierto australiano Hasta el mar Acá está Adam Driver Que vos mencionaste, justamente un gran actor Lo recordamos Por Historia de un Matrimonio Y Bueno, él es Un periodista que va haciendo Una especie de crónica Porque no la acompaña, en realidad se adelanta Con transportes Y la espera Y le lleva agua Por si necesita Y ella sigue el camino sola Con los camellos y el perro Este es otro Este es otro Mi agua La actriz Y esta es Otro póster diferente Digamos No sé a dónde lo A dónde lo usaron Pero es otro póster diferente Me llamó la atención Varios pósteres diferentes En varias películas Ahora vas a ver otras Acá está Ella Y Y es un viaje de exploración Generalmente Es una especie De camellomovie No es una road movie Claro Porque Porque son viajes Que siempre son iniciáticos O que son siempre Digamos Este Que exploran para El interior Y sacan afuera Lo mejor de cada uno En función de Esa exploración Que hace uno A través del viaje Es una particularidad Del cine Que se ha pegado Y muchos En los últimos tiempos De hecho Acá tengo otra Otra especie De road movie Para presentar Y bueno Está André Que le hace la crónica Poster Fiscarraldo También De Werner Herzog Con Klaus Kink Tuvieron muchísimos problemas Al principio andaba bien Esa dupla Pero después Justamente cuando Filman Aguirre la idea de Dios Están realmente En muy mala relación Klaus Kink Con Herzog Sin embargo Hacen una película Estupenda Y bueno Klaus Kink Con su cara De loco Acá está Acompañada Por Claudia Cardinale Que le hace Un poco De equilibrio Porque Demasiada locura Y bueno Esta es otra historia Real Basada en historia Real De un Fiscarraldo Que quería llevar En la selva Amazonia peruana Quería llevar Una ópera Quería hacer Una ópera Que fueran Digamos Que fuera una ópera Constantemente abierta Para Que la gente Fuera ahí A cantar Para presentar Las obras Y bueno Tiene todo Ahí está Con las tribus A las cuales Digamos Contrata Para ser determinada Tiene que hacer Una Llevar a cabo Su sueño Tiene que hacer Una especie De aventura No 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 es una película De aventura Por supuesto Una especie De aventura Que hace él Para poder Comprar El dinero Y O no Realidad Su sueño Eso lo veremos Al final De la película Y necesita De la ayuda De la gente No voy a mencionar Específicamente Qué Pero Bueno Acá hay otro Póster Acá está Con los naturales Y Y esta es Una embarcación Que utiliza Para Justamente Generar El dinero Para Llevar a cabo Su sueño Acá me parece Que usa una maqueta Y está Bastante Desprolijo Si Si usa la maqueta Está muy desprolijo Porque se nota Y por supuesto Las personas Sí Pero Por supuesto Los naturales Son naturales Al estilo De ejerzo No utiliza Gente Si puede No utiliza Gente profesional Exacto Y bueno La cara De Kinski Te lo puede decir Todo Sin embargo Es un personaje Que no está Muy loco Si no Todo lo Pero O sea Está loco Por la quimena Que quiere realizar Pero en realidad Es muy cuerdo Sabe lo que tiene que hacer Así es que Estas dos películas Van a estar Este fin de semana El próximo Escarraldo ¿De cuándo es? Esta es de 1984 82 Y la attraction La mencioné Que era de 2003 Y ahora vamos a pasar A A esta A Il Peccato No sé si hablé La semana pasada Pero ahora tenemos La foto No tenía la foto Es decir Junté fotos Porque realmente Tiene una fotografía Asombrosa Ahí se lo ve Il Peccato Es el furor La furia De Michelangelo Que es Es una película Ante rusa E italiana Por supuesto Inclusive en 2019 No es vieja para nada Desde ahora Inclusive No la busqué Pero por ahí está En Netflix Busqué en Netflix Los que son Fanáticos Que no van a encontrar Y Es una parte De la historia De Digamos De Michelangelo En la época Que Digamos Está con Con una familia Y los Medici Lo llaman Para estar con otra Y cuando termina La Capilla Sistina Para el Papa Julio Así es que Julio II Y Él está trabajando Para la familia Adela Rovere Pero Los Medici Lo quieren Para ser El frontispicio De Digamos De Una tumba Así que Ahí está Muestran un poco A Michelangelo Hombre Michelangelo Un genio Absolutamente Un genio Quizás El mayor De todos Los tiempos Y Lo que Lo que sí En la parte Artística Y en lo que sí Era muy ambicioso Le gustaba mucho Mucho El dinero Mucho Y en esa época Corría Pero A raudales Sobre todo Con esa familia Así que Acá lo muestran Un poco Como Quizás Lo que pudiera ser Que es Una persona Ambiciosa Pero también A su vez Un genio La fotografía Es asombrosa No está En Cinemascope Sino que tiene Un formato académico Es un poco Más cuadrado Tipo 4x3 O un poco así La fotografía Y la luz Es maravillosa Como podés ver ahí Esta parte Es muy Muy onírica Porque en realidad El chico No es un angelito Sino que es Un sirviente De Digamos De la persona Que está ahí Falleciendo Tiene muy buena Fotografía Me encantó La fotografía Mirar Las caras Y la ambientación En algunos momentos Quizás Medio que se le escapa Pero En casi toda la película Está muy buena Y por eso La rescato Ahí podés ver En el fondo El Moisés Que está A medio A medio hacer Y acá La ambientación También De las calles Es muy buena Está Muy prolijo No sé si se comieron El asado Ese que está Colgando a la izquierda Pero Realmente está muy bueno Este es el personaje central Michelangelo Que tiene a la izquierda Y al fondo Desdibujado Ahí Una persona Muy importante En la historia Que realmente Tiene un accionar Quizás Cuestionable Ahí Ves que está El Moisés Prácticamente Casi terminado Y acá Es donde Consigue Está en Carrara Buscando mármol Y encuentra Ese pedazo De mármol Que él llama El monstruo Y que no había Nunca Había sacado Un pedazo Tan grande En una sola forma Y con tanta calidad Así es que Él lo quiere Para hacer Lo que puede ser Que sea el David Por la forma De Digamos Lo que serían Las dimensiones Del mar Acá está Con A mí en el póster Como que me daba Esa idea Justo Cuando veía el póster Claro Tal cual Y Acá está con los Medici Que Digamos Lo quieren comprar Con dinero Para que deje A los de la robera Y se dedique A trabajar En Lo que ellos quieren Que es La tumba Del Papa Julio Ahí está El El pedazo Claro Porque uno Uno dice ¿Cómo lo levantan? Bueno Fíjate Lo levantan Montones de personas Con aparejos Y demás Es increíble No es solamente Tallarlo Obviamente Fíjate La foto esta Me encantó Realmente Los ambientes Están Con luz natural Y es un gran trabajo De fotografía Lo que hicieron Me pareció Realmente asombroso Acá Nada más Que para Para que se vean Los personajes Y la Digamos Cómo llegan A Carrara Y acá Detalles De lo que sería La piedad Que los muestra Esto lo muestran Al final de la película Son fotogramas De la película Esta es la mano De lo que sería El David En la otra Esta es la derecha Que está más grande Desproporcionada En la En la Verdadera Digamos Obra En la verdadera Obra Está Media desproporcionada O es la mano Muy grande Y la izquierda Está sosteniendo La onda Que cuelga Y si vos Das la vuelta Al David Se le ve En la espalda Tallada La otra parte De la onda Que es una Es una especie ¿Cómo se dice? De tela Que cuelga Por delante Y por detrás De David La tiene con la mano Izquierda Y con la derecha Tiene la piedra Esta es parte Del Moisés El trabajo que hace Es excelente Y ahí me estaba Yendo Bueno Ahora vamos a pasar A otra No sé cuánto tiempo Tengo Porque no aprendí El gozo Sí Contanos Contanos De esta peli Mirá Esta la vi ayer Se llama Entre el cielo Y la tierra Es un Ahí como dice Un film De Najar Es una historia Sobre un divorcio Pero está En el trasfondo De lo que es Palestina Los territorios Ocupados De Palestina Ocupados Por Israel Y Algunas cuestiones Que tienen que ver Con Digamos Este El El circular De palestinos Por su territorio Pero que está Tomado por Israel Entonces También hay Un tema De pasado De iraquíes De comunismo De espías De colaboracionismo Cuando se van a separar Esta pareja El El muchacho No puede Separarse Porque Justamente Se tiene que separar En Israel Y en Israel Figura que su padre No vivió Donde Él pensaba Que vivía Sino que había Vivido antes En otro lugar Entonces Hasta Podía ser Que él No fuese Palestino Sino que fuese Israelí Bueno Toda una historia Muy interesante Que se va desarrollando Y desanudando Como una Road movie Y vamos llegando Digamos Al final de la película Para saber Cómo Cómo se Cómo se Desarma Esta Esta trama Tan intrincada ¿No? Porque Nosotros muchas veces No conocemos En profundidad Lo que Lo que sucede En Medio Oriente Y esta es una De las formas Que el cine Tiene de denunciar Así es que Bastante Bastante Interesante A mí me gustó Acá Esta Es Una de las De las Actrices Acá está Este es un poste Medio grande Pero está bueno Y Estos son personajes Que van conociendo Es una película Dinamarquesa También O sea Tiene Dinamarca Islandia No perdón Islandia Luxemburgo Y Y figura Como territorios Ocupados Palestina Los que La producen Así que Acá Estos personajes Tienen Tienen relación Con la historia Pero también Por la forma En que hablan Pueden ser No de ahí Cuando hay plata Generalmente las producciones Por sus propios actores Como España Pone Actores españoles En las producciones Argentinas Había al revés Así que tengo que buscarlos Me parece que no eran No eran parecidos Bueno Esta pareja Está pasando También tiene una retrospectiva Acerca del pasado Del muchacho Claro Porque dice una historia De amor Acerca de un divorcio Así que Claro Pero bueno Vamos a ver Que termina siendo Pero trabaja muy bien Hay buena química Ante ellos Y me gustó Digamos La película La banda de sonido Es muy buena Es muy buena Hay una canción Que es I wanna spell on you Que la canta Queen Esquivata Reviver Baby King Un montón de gente Que es un blues Y acá lo canta Una palestina Que lo busqué Y está buenísima Como está cantada Porque tiene La impronta Digamos De Medio Oriente Y no sé Si tengo tiempo Para uno más Una más Tengo tiempo Para uno más Uno más Y no nos molestamos más Una más El último paradiso Esta es de Netflix Mirá Hay justo Por eso quería llegar a ella Esta es de Netflix El último paradiso De Rocco Richard Dulli De 2021 Fuimos Desde el 82 Hasta el 2021 No te podés quejar Te traje Hasta ahora Mirá 2021 Esa producción Italiana No siempre Mino películas Italianas No siempre Mino No sé Hay una cosa Con Italianas viejas Sí Pero italianas Nuevas No sé Hay una forma De hablar Y demás Que me causa Mucha gracia Y aunque sea Un drama Me termino riendo Eso durante la época Del 50 Es una historia De un amor Prohibido Durante los 50 Que está basado En hechos En esa parte Obviamente Cinemundo Siempre está Con la ficción No es que está peleado Al contrario Pero la ficción Sobre la realidad Juega un papel Permanente En el corte ¿Qué hago? La realidad Súpera Aficionado Digamos Esta es La muchacha Que está Enamorada De este muchacho Que está casado Se sabe Desde el principio Así que lo puedo decir Ese es el amor Prohibido En base a todo eso Se va Desarmando La película Y se va Haciendo Cada vez Más compleja Y por momentos Más violenta Realmente es muy interesante Está muy bien hecha Chávez la fotografía También está re buena Muy bonita Y hay No puedo decir nada Porque hay un final Increíble Increíble Y Que no se espera Pero es totalmente Pero es totalmente lógico Es totalmente lógico Así que O sea No, no Me refiero a lógico Que es este Que no No hacen cosas raras Con el guión Sino que Uno lo va viendo Y se van dando Las cosas de esa forma Realmente me pareció Muy bien actuada Con mucha Muy buena fotografía Y Ya lo ves acá Y Este es el padre De De la chica Esta vestida rojo Y Este es el muchacho Que digamos Este Pica flor Que tiene una Digamos Un Un carácter Muy Muy particular Que le trae Muchos Muchos problemas Esta El making of Digamos Está buenísima La verdad Que El pueblito Eso está Está para ir a verlo Si se pudiera Sí, la verdad Que sí Y este Este es el El director Que es actor Hace de padre Y a la vez Hace el director Así que bueno Ahí tenemos Este Te dejo Te dejo libre Pero Esas son Digamos Las producciones De esta semana Y La verdad Que Me encanta Compartirlo así Con los fotogramas Está buenísimo Una idea Para que voy a Una idea Buenísima Espero que La gente Lo disfrute Yo lo estoy Disfrutando mucho Y se me están Opiniendo un montón De cosas Sí, está buenísimo Con la imagen No se puede apreciar Un montón de cosas Así que Obviamente Invitamos a que nos vean Por YouTube Más que nunca Para que No, por supuesto Por supuesto No, por la parte Que quedan Viste Quedan Yo también Lo estoy Difundiendo Por YouTube Y Porque Es tuyo Y es mío Obvio Y lo difundimos Yo te difundí A vos Lo difundís A mí Hay una sinergia Que siempre Existió Nosotros Y la verdad Que está bueno Compartirlo Porque sé Que a vos Te copa Te encanta Y Aunque Digamos Uno No tenga posibilidades De encontrarse Con mucha gente Yo sé Que a través Mucha gente Lo va a ver Obviamente Que sí Y un gusto También poder Encontrarnos Con todo lo que Compartís A través De tu sitio web Recordemos ciclosinomundo.com.ar Y estás Con toda la movida Los fines de semana Subiendo cosas Así que Siempre esto No invitar A que se sumen Ahí a seguir También a través De las redes En Facebook En Instagram Así que Muchísimas gracias Y qué lindo Conocer el mundo Y qué lindo Conocer la historia A través del cine Porque un poco Es esto Como viajar Y viajar En el tiempo Y en el espacio De esta manera A través del séptimo arte Así que Está buenísimo Y se aprecia Todos los jueves Que estamos acá Te mando un beso enorme Muchísimas gracias Carlos Por estar nuevamente Con nosotros Y bueno Nos reencontramos La semana que viene Por supuesto Es lo que voy a esperar Voy a mirar la película Tengo ya Un montón Vistas Así que Las próximas Serán nuevas Así que Los esperamos Nos encontramos La próxima semana Y seguimos hablando Obviamente Un beso grande Un beso grande Gracias por ver el video.